y honorable señor presidente del congreso de la república honorable señores diputados integrantes de la junta directiva honorables señoras y señores diputados me adhiero a los vocativos pronunciados en esta sede por el presidente del congreso con respeto y consideración a las ilustres personas funcionarios dignitarios y público en general que presencian esta sesión acud ante el honorable congreso de la república en cumplimiento del deber de presentar informe que corresponde al gobierno además comparezco por constituir la representación nacional una tribuna apropiada para dirigir un último mensaje en mi calidad de mandatario de la nación el informe por su volumen y prolijidad de contenido ha sido rendido por escrito en esta sede parlamentaria se ha ordenado que copias de dicho documento sean enviadas a sectores importantes de la sociedad civil y política del país asimismo con respeto al derecho ciudadano a la averiguación de los asuntos públicos también esa memoria se ha colocado en página electrónica es la memoria que ya hemos entregado las condiciones históricas en las que asumí la presidencia de la república ocurrieron en escenarios inéditos porque nunca había sucedido que un régimen se derrumbara sin la precedencia de situaciones de violencia tampoco antes la caída fue causada por la presencia multitudinaria de una sociedad movilizada por sí misma sin dirigentes ni caudillos que identificaran una corriente partidista o una visión ideológica si alguna definición gráfica hubiera necesidad de proporcionar de lo que se entiende por sociedad civil esta se encuentra en la fotografía panorámica de una ciudad hecha pueblo en la que el único emblema de identidad fue el azul y blanco de la bandera de Guatemala si algún compromiso tendría que asumir frente a esa congregación popular expresada en toda la geografía nacional radicada en el correcto entendimiento del clamor del pueblo el cual no transmitió nunca bandería de partido ni radicalismo de clase social o económica sino un claro mandato gobernar con honradez y con decoro optar por esos senderos no podría ser una alternativa difícil creo que ser honorable no es nada más que obedecer el dictado con que se nace y tener en cuenta las lecciones que nuestros padres nos inculcaron en aquellos tiempos en que el respeto a su palabra y su ejemplo era más que una obligación un deber moral no tiene el individuo por qué jactarse de haber sido honesto aunque si lo tiene para agradecer que en modo alguno lo hubiesen lo hubieran colocado en la tentación de probarse si en realidad lo era nadie se me acercó a proponerme el fraude a mi conciencia también entendí el manejo que una sociedad llena de coraje y cólera por los desvíos de que no era contra la democracia que se alzaba sino antes bien exigía que las virtudes del sistema representativo fueran reales y cumplidas por eso reclamaba conductas ejemplares que contribuyeran a detener la descomposición del sistema no era demanda de facción alguna sino siempre fue una expresión ciudadana de las que forman la pluralidad de nación el país ya sabía del calvario de luchas armadas en que una facción pretendía el total dominio sobre la otra no tuve opción por bandería ni por clase social simplemente continué mi impulso un sistema reformista que aspira dentro del régimen democrático a conservar lo bueno y descartar lo malo que cada sistema pudiera tener en búsqueda de un adecuado balance social y económico que mantenga la armonía y preserve la paz por eso el gobierno fue de transición porque nuestro mandato respondió a toda la sociedad que unánime compareció a la plaza pública para rescatar el respeto a sus valores y principios que una constitución de todos garantiza para todos mi designación no fue una contienda de partidos ni de grupo o facción fue un servicio que planteado como lo diría José Martín no sería triunfo sino de ver algunos comentaristas que extrañaban mi ausencia de publicidad pautada no estuvieron preparados para medir el costo que esa decisión pudiera tener pues no podría ser otra que una vocación de congruencia con la realidad que impedía distraer fondos que hacían falta en hospitales y servicios esenciales en aras de una vanidad costeada con sacrificios ajenos además la experiencia nos ha enseñado que por perfiles artificiosos no duran y que por mucho que se financien campañas sus resultados son efímeros si carecen de autenticidad de tal suerte que a los que de todo especularon sólo podría insinuarles la lectura de gracián quien con su notable brevedad nos advertía bueno es ser noticioso pero mejor es ser juicioso señores diputados el diario oficial de guatemala diario de centroamérica ha publicado íntegro mi mensaje de hoy a ustedes por lo cual en obsequio a los compromisos que tenemos con la transmisión política del poder y ante la asistencia de nuestros invitados especiales voy a abreviar y reducir a conclusiones finales honorables congresistas este mensaje no podría cumplir con un mínimo de coherencia si omitiera aludir a dos problemas graves que en esta época no se justifica que aún persistan con la intensidad de su descuido señalar esas carencias es el compromiso que titula la transición por cuanto aunque son conocidas para cualquier ciudadano preocupado ha sido en el breve contacto con el poder cuando se ha percibido con la mayor angustia la necesidad de mantener y aumentar las iniciativas para reducirlos son estos la pobreza y la violencia fue en este gobierno que se dio a publicidad los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida 2014 trabajada con suficiente tiempo que remarcó datos de pobreza y desigualdad esas condiciones se reflejan entre grupos sociales y entre regiones geográficas así es evidente que hay distancias entre los sectores indígena y ladino siendo el primero en donde se hallan los índices más graves de las carencias educativas y económicas igualmente se marcan mayores deficiencias en las zonas rurales que en las urbanas respecto de los grupos de edad es indudable que son los niños los que más la sufren esos niños que desertan de la escuela para buscar medios a aliviar la indigencia de sus hogares frente a esta realidad de la pobreza se deben asumir posiciones definidas que tiendan con medidas de corto plazo a disminuirla y las de largo plazo a erradicarla por cierto no se conocen fórmulas que la eliminen con retórica así lo percibió el escritor argentino marco de nevi sintetizando frecuentemente la llamada justicia social consiste en dar a quien pide algo en concreto por ejemplo un pan algo algo abstracto por ejemplo una ley sobre el derecho a pedir pan eso dijo de nevi esto es que se proclama la garantía de la gente a pedir empleo pero no para encontrarlo por el otro lado de la misma crisis aunque las calificaciones de violencia criminal apuntan hacia una ligera disminución los porcentajes siguen siendo ominosos y por ello comprometen a mantener activos todos los factores que tiendan a combatir el crimen y a lograr la rehabilitación de delincuentes actuando en especial con medidas preventivas son incontables las acciones a tomar pero debe entenderse que el tratamiento del problema es colectivo y continuo concierne a todos y a todas las áreas del estado y no debe ignorarse porque el crimen se recrea en su misma impunidad y se fortalece en la medida en que los operadores de su prevención se debiliten o se descuiden así mismo cuando el delito se vuelve una alternativa para mitigar el hambre que si para algunos comer es un estímulo gourmet para otros es un tormento para concluir con mi respetuoso mensaje al pueblo por intermedio de su representación nacional los años enseñan algunas cosas de la vida y si acaso no fuera suficiente el testimonio personal también abonan a la experiencia algunas lecturas que se pueden ir haciendo tuve presente a Seneca advirtiendo que el aplauso y el fervor populares se pueden pagar luego con muchos pesares de esa manera es que traté de hacer mi tarea sin el acompañamiento de propaganda oficial a un costo que insultaría las grandes necesidades del pueblo que no tenía ni para pagarse las medicinas en estas circunstancias lo que ya dije lo que me atribuyeron que dije y lo que omitieron de lo que dije lo asumo con la confianza en el instinto del pueblo llano que sabrá calificarlo mis aciertos si los tuve no son virtudes sino obligaciones y de todo aquello en que estuve equivocado pido a mis compatriotas su exculpación por el beneficio de la buena fe y agradezco a Dios que me permitió gobernar sin tener odio y sin tener miedo muchas gracias señores que se presentan